Le dio muchísimo golpe porque ella no quería dejarse violar y entonces ahora quieren decir que fue el pai que le dio golpe. Y yo lo que quiero es justicia para ese delincuente, 20 años de cárcel y justicia también para las menores que andaban con ella, que taparon el caso. Esmeralda Richis, una joven de tan solo 16 años, regresó tarde a casa después de su viaje de estudios con tres de sus amigas y su profesor de matemáticas. Su padre, preocupado y a la vez molesto por su tardanza, la esperaba ansioso junto a la acera cuando vio llegar un auto Honda Civic en color negro. En cuestión de segundos, la joven descendió acompañada por un amigo. Al entrar a la puerta, la menor lucía nerviosa, sus manos temblaban y su mirada parecía perdida. No obstante, fue confrontada por sus padres acerca de la demora. Fue en ese momento que la verdad salió a la luz. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Esmeralda confesó que no había estado en ningún viaje de estudios como había afirmado. En cambio, había pasado el tiempo en la playa junto a sus amigas y su profesor, debido que al emprender el viaje, el hombre decidió tomar otro destino. El resto de la noche transcurrió en un ambiente tenso debido a los constantes regaños por parte de sus padres, por lo que su acompañante decidió volver a casa para no ser parte del conflicto. No sin antes mencionar que la joven solo bebió una cerveza durante la velada. En cuestión de minutos, Esmeralda comenzó a sentirse mal. Su rostro se volvió pálido. A los pocos segundos, su madre notó que presentaba un sangrado inusual proveniente de su zona íntima. Con cierta incomodidad, atribuyó estos síntomas a su periodo menstrual. A pesar de su malestar, decidió retirarse a su habitación para intentar descansar. Al amanecer, Isabel, la madre Esmeralda, preocupada porque su hija no llegara tarde a la escuela, comenzó a tocar a su puerta con fuerza e insistencia. Preocupada, llamó a su esposo para que forzara la cerradura de la habitación, pues presentía que algo andaba mal con su hija. Una vez vamos al baño, la vemos tendida en el suelo, boca abajo así de lado, descansada, llenecita de sangre, la hago así, la muevo, 10 citas. Una vez dijimos, ay, virgen de alta gracia, se nos murió la muchacha. Dice, ya hay quinino, se murió, se murió Esmeralda, se murió Esmeralda, amaneció en vuelta. Tras recuperar la compostura, los richis dieron aviso a los cuerpos de auxilio, pero todo fue en vano. La pérdida de sangre que la joven había experimentado durante la noche resultó ser fatal. El 12 de febrero del año 2023 fue oficialmente declarada sin vida. Sus padres, al darse cuenta de la cantidad de sangre encontrada en la habitación y en el baño, dedujeron que su hija pudo haber sido sometida a una interrupción de embarazo realizada de manera ilegal, dado que es uno de los principales síntomas que las pacientes o víctimas pueden llegar a experimentar. No obstante, había que esperar los resultados de la autopsia para que los médicos pudieran determinar la verdad de la causa de su fallecimiento y, en caso de presentar indicios de un crimen, reportarlo a las autoridades. Pero, ¿cómo sería posible que una joven de 16 años fuera sometida a algo tan atroz? Nació el 23 de agosto del año 2006 en República Dominicana, en el seno de una familia amorosa donde junto a su hermana mayor, Yurimar, era el objeto de cariño y la atención de sus padres y familiares. La familia radica en la comunidad de Vista Alegre, donde la joven era reconocida por ser una persona alegre, bondadosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Las hermanas crecieron en un ámbito familiar bastante conservador y apegado a la religión, por lo que era común que las hermanas pidieran permiso a sus padres para realizar cualquier actividad fuera de casa, especialmente las que se relacionaban con actividades que involucraran a otros jóvenes del sexo opuesto. Pero, no solo en su comunidad estaba rodeada de atención, ya que también en su escuela gozaba de mucha popularidad, además de ser una alumna ejemplar, con las mejores calificaciones en la especialidad de turismo, misma que cursaba en el Instituto Agropecuario de Higüey. Aunado a esto, era admirada por su belleza, algo que ella admitía que le gustaría desarrollar de manera profesional, pues su sueño era entrar en el mundo del modelaje, y su primer escalón fueron las redes sociales, especialmente TikTok. En su perfil se puede apreciar su carisma y talento para posar frente a la cámara, así como el buen humor por el que era reconocida. Esmeralda estaba rodeada de una gran cantidad de personas e incluso sus profesores tenían predilecciones, pero había un monstruo al acecho, un hombre que llevaba poco tiempo como docente del plantel y tenía sus ojos puestos en esta niña. John Kelly Martínez, de 35 años de edad, comenzó impartiendo catedra como profesor de matemáticas sustituto, antes de que se abriera una vacante como profesor de educación física en la misma institución. Su esposa se desempeñaba como maestra, mientras que uno de sus hijos formaba parte del plantel estudiantil. Todos los estudiantes tenían una marcada predilección por el hombre, dado que en repetidas ocasiones los maestros afirmaban que parecía ser más bien un amigo que un profesor, por lo que veían con normalidad que el hombre conviviera con los jóvenes incluso en sus ratos libres, dado que el trato que parecían tener era de respeto, pero no todas las interacciones sucedían dentro del plantel educativo, especialmente cuando se trataba de su alumna predilecta, Esmeralda. Pese a la estricta manera en la que las hermanas fueron criadas, los padres de la menor no tenían problema alguno en permitirle salir con el profesor, acompañada, claro, de sus amigas, ya que el hombre se mostraba respetuoso y considerado con ellas, por lo que parecía ser más bien una especie de figura paternal. La buena relación que mantenían daría un giro inesperado, es a lo que me refiero, el 12 de febrero del año 2023, cuando este sujeto llamó a la joven para invitarla a la feria que se instaló en la ciudad. Entusiasmada por los juegos mecánicos, la joven decidió pedirle permiso a su madre para asistir. No obstante, a la mujer le parecía que la hora no era adecuada, además de que al día siguiente debían asistir a la escuela. Isabel decidió llamar a John Kelly para pedirle que cuidara de su hija y la regresara a casa a horas adecuadas. Luego de comprometerse con esto, la mujer accedió. Aproximadamente a las 7.30 de la noche, Kelly, acompañada de su primo Rubeli Morillo Martínez y tres de las amigas de la joven, se presentaron en la puerta de la casa de la familia Richies. Esmeralda abordó un vehículo marca Honda y partió hacia su destino. Sin embargo, durante el trayecto, las jóvenes notaron que el vehículo se dirigía en dirección opuesta, por lo que le preguntaron a su profesor hacia dónde se dirigían. El hombre no tardó en admitir que en realidad se dirigían a la playa Macao, que se ubicaba a 58 kilómetros del domicilio familiar. La noticia emocionó al grupo de estudiantes, que no dudaron en acceder a acompañarlos. Durante el trayecto, el grupo se detuvo en una estación de autoservicio para adquirir bebidas embriagantes. Hay que recordar que eran menores de edad estas muchachas o estas niñas. Pero fue en ese momento que John le ordenó a su primo que se cambiara de asiento junto a las jóvenes para poder quedarse con Esmeralda. En ese momento, el hombre le ofreció una bebida a la joven o a la niña y reanudaron su recorrido. Cuando llegaron a la playa, Rubieli y las jóvenes descendieron del vehículo para introducirse en las olas del mar. Sin embargo, Esmeralda y el profesor se quedaron en el vehículo durante aproximadamente 40 minutos. Cuando las amigas comenzaron a preocuparse por la demora y empezaron a cuestionar a los hombres, John le gritó desde el vehículo que ya era momento de volver a casa. Durante el trayecto de vuelta, las jóvenes percibieron que algo había sucedido con Esmeralda, pues su actitud y comportamiento cambiaron de manera radical, por lo que pidieron a los mayores que se detuvieran en una estación de servicio para llevar a la joven al baño. Fue ahí cuando descubrieron que la muchacha presentaba un sangrado abundante proveniente de su parte íntima. Tras asegurarle a sus acompañantes que solamente se trataba de su periodo, las convenció de que lo mejor sería continuar el viaje. Pero la situación no parecía mejorar para la joven, dado que su deterioro aumentaba conforme el líquido vital abandonaba su cuerpo, al punto en que llegó a manchar toda su ropa. De este modo, el grupo decidió detenerse una vez más para comprar unas toallas sanitarias, algo de ropa, medicamentos y agua. El análisis forense arrojó que Esmeralda había sufrido laceraciones y contusiones en su zona íntima, las cuales derivaron en una hemorragia que resultó en un shock hipovolémico, por lo que sus órganos dejaron de funcionar. Asimismo, pudieron observar golpes en la cabeza y en los ojos, lo que le permitió a los médicos reportar el caso a las autoridades para que lo trataran como un crimen. Una vez que los detectives lograron recrear los últimos momentos de la joven con vida, comenzaron la investigación. Además de esto, la policía incautó los teléfonos de las menores con la autorización de sus padres. En uno de ellos lograron recuperar una nota de audio donde la víctima rogaba a su amiga por ayuda. Las tres jóvenes fueron llevadas a la comisaría para emitir su declaración. Una de ellas mencionó que con base a engaños la llevaron a la playa, o las llevaron. Testificó sobre la compra de cerveza, además de mencionar que pudo ver cómo su profesor introducía una pastilla en la bebida de la menor. Aunado esto, durante el trayecto de vuelta, la joven había perdido tanta sangre que el grupo se detuvo para comprarle algo de ropa lanzando las prendas anteriores por la ventana del auto. También se mencionó que John cayó en desesperación mientras conducía, balbuceando que lo meterían preso por lo que estaba pasando. Debido a las declaraciones, los detectives solicitaron al juez una orden de cateo y al presentarse en su domicilio, lograron recuperar el atuendo que había vestido durante el viaje. Durante esta inspección, los policías notaron que el vehículo en que hicieron el viaje no se encontraba en la propiedad. Tras unos minutos de interrogatorio, descubrieron que el auto fue vendido rápidamente con ayuda de la esposa de Kelly, por lo que sospecharon que estaba enterada de la situación. Pese a las evidencias recopiladas y al resultado de la autopsia, los padres de la joven aún consideraban que su hija había sido forzada a interrumpir un embarazo, pero al poco tiempo nuevas evidencias se encargaron de desmentir esta versión, dado que la policía encontró junto a la cartera una toalla color rojo con amarillo, un pantalón de mujer y una blusa azul, todos empapados de rojo, además de la envoltura de una pastilla para prevenir embarazos. John Kelly Martínez fue detenido el 14 de febrero del año 2023 y sentenciado a un año de prisión preventiva mientras la fiscalía logra recolectar más evidencias para su sentencia. Asimismo, el primo de John, presente durante el viaje, fue arrestado el mismo día pero puesto en libertad con la condición de presentarse a diario ante la policía para demostrar su cooperación. La esposa del profesor fue arrestada debido a la transacción de compra y venta del vehículo usado durante el episodio de abuso. Mientras el hombre espera el juicio y su respectiva sentencia, una ola de rumores e información falsa comenzaron a circular en torno al caso de la joven, principalmente fundamentados por las declaraciones de sus padres quienes defendían la versión del embarazo interrumpido. Esto llevó a la sociedad y a las revistas de chismes a fabricar una versión en la que la joven ejercía servicios de dama de compañía en la zona turística acompañada por su maestro. Sus padres estaban enterados de las actividades y recibían su comisión. No obstante, una vez que la joven quedó embarazada de uno de sus clientes, le ordenaron practicar el procedimiento. Pero las autoridades no han confirmado estos hechos que, lejos de esclarecer, han generado todo un circo mediático en torno del trágico fallecimiento de una joven de 16 años. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y te va a estar apareciendo aquí un pedacito del video oficial que lo puedes encontrar en Spotify y el video en YouTube y en Facebook. por ti cruzo los límites de mi timidez te quisiera buscar pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella vez